Finalizo, ya digo que mis credenciales son creer en la defensa de un modelo que ha traído prosperidad a Galicia, quiero mantenerlo y quiero acrecentarlo, creer en una política que ofrezca confianza, para ofrecer confianza hay que demostrar antes que te la mereces y por lo tanto hay que ofrecer certezas, no incrementar las dudas y cumplir aquello que dices. Y si no vas a poder cumplirlo, no lo digas, que tampoco pasa nada. Y por supuesto la defensa de una Galicia orgullosa, con muchísima identidad, con valores propios, pero que queremos defender en el conjunto de España. Yo creo en la protección de los intereses generales, para eso me dedico a la política. Creo en que las instituciones y la política es la solución, no es el problema. Algunos se empeñan, y no se bajan de hacer política, pero se empeñan en que se crean todos que la política es un problema para poder hacer la política que les dé la gana. No, no, yo creo que hace una política abierta y que solucione problemas y que la gente nos vea como tal. Y creo en la igualdad fundamental, lo creo a pies juntillas, de España. Y en la potencia, y en la presencia, y en la voz propia que tiene que tener Galicia en una España igual, que no se puede romper. Y creo, sinceramente, que se está rompiendo. Y a partir de ahí viene la unidad. La unidad tenemos que mantenerla. La hemos mantenido, la mantuvo el presidente de Feijó durante muchísimo tiempo en Galicia. Yo aspiro a seguir manteniéndolo, es un objetivo fundamental. Y si estamos unidos en Galicia, contribuiremos en gran parte a la unidad de España. Yo por eso voy a pedir la confianza del día 18 de febrero a todos los gallegos. Sé que el objetivo vuelve a ser muy complicado. Solo nos vale un resultado, que es una mayoría que nos permita impedir que cinco, seis partidos de izquierda, a los que sea, se conviertan en una sucursal de Moncloa, en una sucursal de sitios que están todavía más lejos y a los que Galicia les interesa muy poco.